Suenan las sirenas, suenan las campanas, es domingo, es mediodía y la gran familia chilena se reúne en el almuerzo dominical. Avísale a la mamá, al papá, a tus hermanos y primos, a los tíos, sobrinos, tatas, abuelitas y nietos y, ¿por qué no? También al vecino que se cree pariente. Gracias. Cuéntales que llegó la hora de viajar en el tiempo y recordar lindos momentos, de abrir el álbum familiar, desempolvar discos y simplemente cantar y cantar. Diles que aquí comienza La Hora del Pollo, el show de todos los tiempos de la Metro. Con la conducción del ídolo de multitudes, figura fundamental de la música e ícono pop chileno, José Alfredo Fuentes. El Pollo Fuentes, acompaña tu mejor día de la semana con La Hora del Pollo, el show de clásicos favorito de la familia chilena. Quédate junto a la radio a pilas de la cocina, escucha el transistor del living comedor. O si eres un de genial, pégate al celular o al computador, porque aquí comienzan 90 minutos de conversación, recuerdos, anécdotas y música bonita de esos años en que fuimos felices. La Hora del Pollo, con José Alfredo Fuentes y sus amigos en la máquina del tiempo de la Metro. Queridos amigos, ¿cómo están? Ni me preguntan a mí cómo estoy, ya se dan cuenta, ¿no? La Hora del Pollo, el pollo con pepas, decían en el campo cuando están disponibles los pollos, esos que cantan así apenas, el cocoroco, así estoy yo. Pero no es fiebre aviar, esa es la fiebre de los pollos, no, no es esa fiebre tampoco. Es simplemente un resfrío que me agarré por ahí el pasado fin de semana y que vino a repercutir ahora. Pero eso no impide que esté feliz de compartir con ustedes, preparándose para el almuerzo, tomando el aperitivo, y nosotros tratando de hacerles pasar un domingo excepcional, con invitados muy buenos hoy día, por supuesto. ¿Sabe con quién vamos a conversar? Con el compadre Moncho. ¿Se acuerdan? De los Venegas, Adriano Castillo, ¿quién no conoce? El querido Adriano Castillo. Una mujer que no da entrevistas nunca y se sabe poco de ella, es Frece a Sotro, porque no le gusta dar entrevistas. Pero como es mi amiga, aceptó venir hoy día y contarnos qué es de su vida, qué ha pasado durante todo este tiempo, mucho tiempo que estuvo viviendo en Estados Unidos. Así que prepárense para escuchar las canciones de Frece y saber qué ha sido de su vida. Y este es un día muy especial para el mundo entero. Se celebra, se conmemora, no sé, ya lo vamos a preguntar, este 14 de julio, la toma de la Bastilla, el comienzo de la Revolución Francesa, que reitero, no solo tuvo repercusión en Francia, en Europa, sino que en el mundo entero. Y para eso hemos invitado al profe Cristóbal García Huidobro, historiador, que nos va a contar cosas sabrosas sucedidas desde el momento que comienza esta revolución que tiene repercusiones hasta el día de hoy. Y claro, hablar de Francia siempre es hablar de música maravillosa, de arte en general. Creo que debe ser de los países más importantes en el arte, en lo que es pintura, en lo que es literatura, y especialmente en la música. Y cuando uno habla de música de Francia, no puede dejar de mencionar a Edith Piaf, con esta canción maravillosa, que todos, no sé, nos eriza el pelito hasta el momento, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Comencemos con ella y ya hablamos con el profe. ¡Gracias! Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égale, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payer, balayer, oublier, je me fous du passé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours. Avec leurs trémolos, balayés pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égale. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Que maravilla, Edith Piaf. Tiene una historia también increíble, estábamos conversando fuera del micrófono con Cristóbal, que sabe mucho de Edith Piaf, a lo mejor algún día te lo invitamos en otra oportunidad para conversar de lo trágica que fue su vida. Exitosa en lo artístico, pero usted no podría creer todo lo que sufrió esa mujer. Peter Retamales, por supuesto, está con nosotros como todos los días, nuestro asesor, el number one en pensionados. Y qué historia tiene para contarnos hoy día. Hay algunas cosas nuevas en lo que es el asunto de pensionarse, ¿no? Mira, Pollito, primero que nada, decirte feliz nuevamente, estamos en nuestro programa número nueve octavo, o sea, perdón, noveno. Eso es. Nueve noveno. Así que feliz, Pollito, en la casa, hoy 14 de julio, estamos preparando ahí el almuerzo, estamos preparando el pisco sour, viene la familia, se juntan todos. Esta cosa que pasa los domingos que es tan cultural, en donde se juntan las familias, así que feliz. Respecto al tema de pensiones, Pollito, siempre hay algo nuevo que tiene que ver con que las personas no tienen que esperar hasta el final y tienen que informarse y tener el conocimiento suficiente para tomar buenas decisiones. Las mujeres no esperar hasta que tengan 59, empezar a ocuparse el hombre en 64. Claro, exactamente, y hablar del remate de pensión. También me preguntaron mucho por la invalidez, Pollito. Hay muchas personas que tienen alguna situación de salud que les impide laboralmente trabajar. Están con licencia, los podemos pensionar en forma anticipada por salud, que no estoy feliz por lo que estoy diciendo, pero tienen una pensión mucho más alta. ¿Por qué? Hay un seguro que se llama seguro de invalidez o violencia que opera, Pollito, cuando uno tiene, y la Comisión Médica dice, ok, usted tiene pensión de invalidez, si usted tiene 10 millones, el sistema va a colocar 100, 150 o 200 millones de pesos más que van a significar una pensión mucho más alta. Y que podemos detallar más adelante, Pollito, es muy interesante la pensión de invalidez. Oye, si yo lo hubiera tenido, por ejemplo, en este caso, que no puedo cantar, ¿tendría que haberme hecho algo especial para protegerme en este caso? Pensionarte por invalidez, correcto. En el fondo, el menoscabo laboral te permite pensionarte por invalidez. Correcto. Querido Cristóbal, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Te hiciste un tiempo, tienes tantas cosas que hacer que escucharás. No, pero por una leyenda lo hago, no se preocupe. Te pasa. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Bueno, aquí me ve, pero bien, al pie del cañón. Sí, no, pero ahí, para el tomiel, usted sabe, al propóleo. Ahí estamos con todo, haciéndolas todas, acá está con las recetas que nos dan las abuelitas. Cristóbal, yo decía, conmemorar, celebrar, que eso hoy día, el 14 de julio, para los franceses es una celebración. Es celebración, sí. Es como la independencia nuestra, como el 18 y 19 septiembre, ¿no? No, 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 los europeos no saben celebrar pollo, no, 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 no se compara, no, no tienes, tú cachai que cuando vienen los europeos para acá a celebrar fiestas patrias, incluso los norteamericanos que han maravillado, porque es una farra que dura cinco días, maravillosa, la gente sale, es una cuestión muy familiar. No hay punto de comparación, sin perjuicio de eso, hoy día, el 14 de julio, es una fiesta importante en Francia, hay desfiles militares, se cierran los campos elicios, ¿no es cierto?, para que desfilen las tropas, que desfilan frente al presidente de la república, el presidente Emmanuel Macron. Es una cuestión, es un feriado importante, ¿me entiendes? Ahora, qué lata que haya caído domingo. Ahora, es un feriado menos. Es muy señorial, es muy señorial. Alguien le leí una vez que Francia, por muy república que fuera hoy día, jamás había perdido su carácter monárquico, en cuanto a las formas, y de hecho, hay mucho de eso. Y no solo eso, a ver, el fasto, el boato, el tirar la casa por la ventana, digámoslo, por lo menos desde el punto de vista ceremonial, bueno, efectivamente, en Francia es celebración, y es parte de lo que, ya se vio, porque de hecho, ahora son las dos y tanto, así que, sí, piensen ustedes que son seis horas, cinco horas menos, cinco horas más, o sea, ya fue el desfile. Así que, pero lo pueden ver en la tele, así que. Cristóbal, cuéntanos con pera y manzana para todos los que somos incultos en esto, aprender un poco más. ¿Qué es la bastilla? ¿Por qué se toma? ¿Y por qué nace esta revolución? ¿A propósito de qué? Había mucha injusticia, entiendo en ese momento. Ah, chuta, no quieren nada. Entonces, échense para atrás, cabro, y voy a contarles la historia. Nos ponemos cómodos. Voy a partir por lo último que dijo el pollo, del por qué, ¿ya? Y el resto, de hecho, aunque ustedes no lo crean, la toma de la bastilla es una cuestión absoluta y completamente insignificante. Ah. Fue insignificante en ese momento, y desde el punto de vista de lo que es el proceso de la revolución, también lo fue. Pero lo más importante es lo que preguntaba el pollo, el por qué. Les cuento. En primer lugar, Francia, para la década de 1780, está en una crisis económica brutal. ¿Por qué? Porque los franceses se fueron a apoyar a los norteamericanos en su independencia, en la independencia de los Estados Unidos. Sí. Y ahí se pusieron con plata, barco, etcétera. Los ministros de Luis XVI, el último rey de Francia de esta época, digamos, llega y le dice, oiga, su majestad, tenemos que apoyar porque son los enemigos de Inglaterra y los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos. Y Luis XVI, con mucho sentido común, le dice, pero esta gente se está levantando contra su rey y son una república y nosotros somos una monarquía. ¿Por qué los vamos a andar apoyando? No, no. Y es que esto con el meme va a quedar filete. Bueno, Francia se metió en una guerra que no podía pagar. O al menos los franceses creyeron que sí la podían pagar. Le iban a pagar con lo siguiente. Francia era uno de los productores agrícolas más grandes de Europa y del mundo, quizás. Entonces, los franceses estaban confiando en que todo su output agrícola iba a ser súper bueno en las décadas que venían, así que empezaron a pedir préstamos, como cualquier chileno. Y ocurre que se termina la guerra, se firma la paz, 1783, la paz de París, también conocí con la paz de Versalles, y la cuestión es que llegó el momento de pagar las cuentas. Y el problema es que Francia no tenía plata porque todos los años, hasta 1787, todos los años de esa década, hasta el 87, fueron pésimos desde el punto de vista agrícola. Y el problema, y aquí es donde está el problema más grande, es que no había plata, porque había que pagarle a los bancos y no había plata para pagarle a los bancos. Y el asunto... Perdón, los agricultores eran campesinos mayoritariamente. De todo. No había grandes empresarios. Tenías grandes agricultores y pequeños agricultores. El problema que siempre pasa es que los primeros en pagar el pato de una mala cosecha son los pequeños agricultores. ¿Por qué? Porque no había plata, no les pagaban por sus cosechas, pero aquí es donde está el problema. Ni siquiera ellos tenían cosechas para comer ellos. Y empieza el hambre, las hambrunas. Y empieza un fenómeno que se llama Le Grand Peur, que es traducido como el gran miedo o el gran terror, durante la década de los 80, del siglo XVIII, donde los campesinos salen a matar a los nobles. Así, en forma espontánea. Aquí no hay política, aquí no hay revolución, aquí hay hambre. Hambre y siglos de opresión, si ustedes quieren, porque en el fondo, dependiendo de la época, siempre existía esta relación, digamos, simbiótica entre los campesinos y los señores. ¿Me entienden? Y es el pueblo con sus picotas, con sus palas que salen. No son militares. No, nada, no, no, esto es total y absolutamente espontáneo, es pura rabia, pura hambre también. Sí. Y esto parte principalmente en el campo. Eventualmente va a llegar a la ciudad, pero se va a demorar. Bueno, con estos dos problemas, Luis XVI llega y dice, tenemos que subir los impuestos. Necesitamos juntar plata. Y un ministro de Luis XVI, que es un ministro de finanzas, le ha pedido carlón, le dice, mire, lo que usted tiene que hacer es ponerle impuesto a la nobleza y al clero. ¿Ya? Dice el rey. Ya. Corresponde. Vamos. Y la nobleza y el clero se le paran encima y le dicen a Luis XVI, no, 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 no. Usted no nos puede poner impuestos. Y usted sabe lo que le pasa a los reyes cuando se paran con nosotros. Sí. Piensa en lo que le pasó a Luis XIV, en fin, cuando era niño. Entonces Luis XVI tiene que echar para atrás y tiene que echar al ministro que le dio la idea. Pero desesperado, Luis XVI llama una cuestión que se llama los estados generales, que es la reunión de los tres grandes estamentos sociales del reino de Francia. El clero, la nobleza y el estado llano, que era, en fondo, todo aquel que no era ni noble ni parte del clero. ¿Ya? Ahora, para que tengan una idea de la estructura tributaria, la recaudación en Francia era muy buena. El 90% de la población pagaba impuestos. O sea, era caleta. No había plata. Casi el 100%. Claro. El problema es que el 10% que no pagaba era la nobleza y el clero, y ese 10% tenía el 90% de la riqueza francesa, así que el chancho estaba pésimamente pelado. Bueno, el rey trata de poner el impuesto a la nobleza y el clero a través de los estados generales, en fin, pero le da pésimo porque siempre la nobleza y el clero votaban juntos, porque se votaba por estamentos. Hasta que finalmente el estado llano se chorea, deciden, de hecho hay miembros de los otros estados que se van con el estado llano a sesionar a su asamblea, y la cuestión es que el rey decide cerrar los estados generales. Esto fue en 1789. Se demoró a mediados de 1789, y la cuestión es que los miembros del estado llano no se habían notificado que el rey había cerrado la asamblea, y cuando llegaron y encontraron la cuestión tapeada y cerrada, se metieron a una cancha de tenis que estaba al lado, que en esa época se le consideraba el jeu de peau, el juego de pelota, y de ahí viene una famosa escena que se llama el juramento del juego de pelota, donde todos los miembros que se reunieron ahí, juran no disolverse hasta dar a la Francia una constitución. Este es el momento efervescente donde hay hambruna, hay crisis económica, está la escoba. Y aquí es donde prende una chispa. ¿Por qué? Probablemente por el hambre que empezó a solar París. Y aquí venimos con la toma de la Bastilla. Lo que va a ocurrir es que la Bastilla era una tremenda fortaleza, ya no existe, fue demolida, pero cuando ustedes van a donde estaba la Bastilla, está dibujada en el suelo, el contorno, en una plaza, era gigantesca. Y era una cárcel medieval que representaba supuestamente el poder del rey. ¿Pero saben cuántos prisioneros habían en esas cárceles? ¿Cuántos? Seis. No te puedo creer. Solo seis. Había más guarnición que custodiaba la Bastilla que prisioneros dentro. La cuestión es que... ¿Entre esos seis algunos de los famosos después de...? No, nadie. Pero espérate que, ¿cómo se llama? Charles Dickens, en un libro que se llama Historia de dos ciudades, inventó un personaje que estaba en la Bastilla. Entonces, bueno, eso es decirlo para mover la historia. ¿Pero por qué tampoco? ¿Por qué seis? ¿Por qué seis? Porque a nadie le importaba tener prisioneros ahí. Lo que pasa es que hay toda una mitología en torno a que poco menos que la monarquía francesa que tú respirabas ahí feo frente al rey y te mandaban para adentro. Entonces tomarse la Bastilla era más que nada un símbolo. Era un símbolo. Ese es el tema. Y las turbas de la población de París que están buscando qué comer, en el fondo... Esto es una cuestión donde hay que buscar un culpable. Y van contra la Bastilla. El comandante de la guarnición le dice, cálmense, que si quieren les compartimos la comida que tenemos nosotros, pero ordénense, etc. Pobre comandante. Lo descuartizaron y después su cabeza la pusieron a una pica y la pasearon. Pero cuando ustedes ven, por ejemplo, el diario de vida de Luis XVI, que está a 25 kilómetros de Baria en Versailles, el 14 de julio de 1789, él, al igual que Edith Piaf, dijo rien. Rian, ¿qué pasó el 14 de julio de 1789? Nada. Rian, en francés. Exacto. Para que sigamos en esta conversación que está muy interesante y entretenida, pues vamos con la música que nace en Francia con estos grandes. Después de Edith Piaf apareció un increíble Gilbert Bécoe, que siempre vale la pena también escuchar. ¿Nathalie? La place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom, mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Elle parlait en phrase sobre De la révolution d'octobre Je pensais déjà Qu'après le tombeau de Lénine On irait au café Pouchkine boire Un chocolat Un chocolat La place rouge était vide Je lui pris son bras Elle a souri Il avait des cheveux blancs Mon guide Nathalie Nathalie Dans sa chambre A l'université Une bande d'étudiants L'attendait impatiemment On a ri En riant à l'avance Du Champagne de France Et on a dansé l'air Et quand la chambre Fût vide Tous les amis Étaient partis Je suis resté seul Avec mon guide Nathalie Et plus question De phrases sobres Ni de révolution D'octobre On n'en était plus là Fini le tombeau De Lénine Le chocolat de chez Pouche Qui ne se fait C'était loin Déjà Que ma vie me semble vide Mais je sais qu'un jour À Paris C'est moi qui lui servirai De guide Nathalie 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 Te gusta Te gusta recordar Te gusta tirar esa fibrita de nostalgia Y mucho mejor si es con un grande Y con buena onda Y un poquito de humor Y amigos entrañables La hora del pollo Ya está de vuelta En el Tornamesa de la Metro Y esta primera media hora La estamos dedicando Al 14 de julio Partimos con la toma De la Bastilla Que si bien nos dice Cristóbal Es como un símbolo Cuando empieza La revolución francesa Cuando aparecen Los de Antón Robespierre Manon En fin Bueno De hecho Aparecen justo después De la toma de la Bastilla Y del juramento Juego de pelota Porque Se crea Lo que se llama La Asamblea Nacional Constituyente En el fondo De este juramento De no disolverse Hasta darle a Francia Una constitución Le dan una constitución A Francia Que es la constitución De 1791 Y este Hay un pequeño periodo Que va del 91 al 92 Hasta agosto del 92 Que Es el periodo De la monarquía constitucional Un periodo Extremadamente inestable De tiras y aflojas Todas las reformas Que se querían No se lograron Hasta que finalmente En agosto de 1792 Estalla Una nueva revuelta Que proclama La república Y Bueno Ahí se llevaron Prisioneros al rey A la reina María Antonieta En fin Les echaron la culpa De todo Que eso es lo más terrible Porque había que buscar Culpables Y efectivamente Luis XVI Y María Antonieta Pierden su cabeza Junto con otras 14.000 personas Que fueron ejecutadas Durante el periodo Del llamado terror O gran terror O segundo terror Que es el periodo En que gobierna Robespierre De hecho El pollo decía A ver Que pasó con Dantón Bueno Dantón Estuvo ahí En algún momento A favor de todo este terror Pero llega un momento En que él Llega Hace un discurso Que se llama El discurso de la sangre Porque le grita A Robespierre Que está ahí Ya Sangre Sangre Nos vamos a ahogar En sangre Tú Nos vas a ahogar En sangre Hay una caricatura Satírica De hecho Que sale en la prensa Que muestra a Robespierre Guillotinando al verdugo Porque decía Ya No hay nadie más En quien guillotinar Vamos a guillotinar al verdugo Falta el verdugo Y efectivamente Yo les contaba a ustedes Fuera del aire Que llega un momento En que las guillotinas No dan abasto Y los revolucionarios franceses Para exterminar A No solamente a los nobles Sino en el fondo Era a todos los contrarios Al régimen Incluso a los moderados En el fondo Incluso a la oposición Que era tan republicana Como ellos Pero quería Era mucho más moderada También Para adentro Llegó un punto En que empezaron A utilizar cañones Para matar a la gente Le ponían metralla Al rojo Que se llama Pedazos de esquirlas De metal Piedra Lo que fuera Que pudiera hacer daño Y ponían a la gente En fila Y de hecho Los ponían frente A la zanja Donde los iban a enterrar El caso de Lyon Por ejemplo Joseph Fouché Que le llamaron El ametrallador de Lyon Era mandado Por la ¿Cómo se llama? Por la convención La convención De la república Se encargó de eso Entonces Ese es el periodo Más terrible Una batalla desigual Absolutamente Absolutamente Y más encima Francia estaba en guerra Porque cuando Se declara La república Estaba en guerra Con todas las potencias Europeas Que eran monarquistas Incluida Inglaterra También Entonces Al final Por eso Esta cuestión Tiene conmemoración Y celebración Es celebración Porque claro El espíritu Primero De la revolución De libertad De igualdad De expandir derechos Para la población Es una cuestión Muy noble Pero el problema Es que cuando La revolución Se sale de madre Lo dijo De hecho Un gran revolucionario Mientras veía Robespierre Subiendo el cabalzo Cuando a él Lo guillotinan En el 794 Al igual que Saturno La revolución Debora a sus hijos Ahí digo Claro Entonces Es una cuestión Bien notable Y yo les comentaba También que la revolución Busca quebrar moldes Busca romper Con el pasado Y les puedo contar Un par de anécdotas De hecho Que son interesantes Un ejemplo Tiene que ver Precisamente Con el Con el calendario O con las semanas Del año Por ejemplo Los franceses Que adoptaron El sistema métrico decimal Esto en unidades de 10 En potencias de 10 Decidieron aplicarlo A todo Entre ellos Por ejemplo A la semana Nosotros tenemos Una semana Que tiene 7 días Los dos últimos días Son feriados Que es un sábado y domingo ¿No es cierto? Que tal gente Estaba trabajando un domingo Y la cuestión es que De 10 días Se llamaban décadas Ya Con 3 semanas Un mes de 3 semanas Un mes de 3 semanas Y con 3 días feriados Que eran los sans culottis Se llamaban Que iban al final Eran 9 días feriados Y 21 de trabajo Claro Igual Bueno En algún momento También se habló De cambiar La duración del día Hacer un día De 30 horas De hecho O sea Con 24 estamos mal Imagínense Con 30 Bueno Y lo otro Fue cambiar el calendario Y la era Porque de hecho A partir de La revolución Fue el 15 de agosto 10 de agosto 1792 Se programa La república Y ese se establece Como el día Y año 1 De la república Entonces se acabó La era cristiana Porque la revolución Francesa O sea Foca cero Foca cero Cuando hablamos de refundación Este derría la refundación Mira Entonces Floreal Floreal Mes que salen las flores Y así Y aparte De todas estas cosas Como extrañas Un poco Locas Finalmente ¿Cuándo se transforma En algo tan Importante Para el mundo entero La revolución francesa? Mira Yo te diría Que hay dos grandes Revoluciones En occidente Que son Faros Una es la revolución Norteamericana Y la otra es la revolución Francesa Pero nosotros Siempre tendemos A realzar la francesa Ojo Que la revolución Francesa Bebe de la revolución Norteamericana Ok Ese es el tema No te digo que sea la madre Pero es la prima hermana De la revolución francesa Es la revolución De los Estados Unidos El tema Es que El mundo Occidental No miraba a Estados Unidos No hablaban inglés El idioma de la cultura Es el francés Y la más alta cultura Venía de Francia Entonces Cuando vienen Las independencias Hispanoamericanas Por ejemplo Nosotros estamos mirando A Francia Con otro ojo Miramos a Estados Unidos Pero estamos principalmente Fijados en Francia Y por lo tanto Cuando tú tienes Es la revolución francesa Que se expande por Europa Que por lo demás Después Que Napoleón Se convierte En líder de Francia Ya sea como cónsul O como emperador Él exporta la revolución También Esa revolución También se exportó A la América Española A la América Lusitana También Aunque claro En el fondo Brasil se convirtió En monarquía Pero constitucional Y en el caso Del resto de los países De la América Española Salvo México Pero eso Fue un hipo Que tuvo Fueron todos repúblicas México nace como imperio Mexicano Pero duró poco Entonces Pero la idea De un régimen Constitucional Con derechos Exigibles por la población En fin Con autoridades Electas Digámoslo Y representativas Es uno de las grandes Uno de los grandes legados De la revolución Francesa Entonces Yo te diría Que ese fenómeno Que se vuelve mundial Claro Se vuelve mundial Primero en Occidente En este periodo En el siglo XVIII Y siglo XIX Y después Pollo Cuando llega el periodo De la descolonización En el fondo En África Especialmente Y en Asia Ahí tú también Vas a tener Se bebe también Un poco De la revolución Mucho menos Pero también Hay una fuente Importante Correcto Yo creo que Para mucha gente Que no tiene Conocimientos de historia Incluyome Estaban un poquito Adelantados en el tiempo Porque fíjate Que después Aparece Napoleón Y si tú le preguntas Si hicieras una encuesta Que es antes La revolución francesa De Napoleón Muchos dirían Napoleón Anterior a la revolución francesa Aparentemente No me contesten Vamos a ir un poco más A la música Por supuesto Que está presente Otro grande Cantante francés Por supuesto Charles Sanabur Tuve el gusto De verlo Dos de las veces Que vino a Chile Siempre recordaremos A este francés Que fue alumno También de Edith Piaf De alguna manera ¿Quién cuando ya no aliente Silenciosamente Llegará hasta ti Y como el olvido Y a ti habrá vencido Le dirás querido Al igual que a mí ¿Quién borrará mis huelas Y encendiendo estrellas En la oscuridad Abrirá balcones Romperá crespones Y pondrá canciones En tu soledad ¿Quién te va a convencer? ¿Quién volverá de nuevo A reinar en tu ser? ¿Quién cuando ya me ausente Va a cruzar el puente Que mande cerrar Y pondrá colores En tus insabores Y te hará olvidar Pronto mi pesar Yo tengo el doble De tu edad Mas no me importa Sucumbir A ver de cara La verdad Del porvenir No vistas luto Por mi amor Pues no me gusta Ser cruel Y sé que nunca Ese color Le fue a tu piel ¿Quién cuando yo me vaya Llegará a tu playa Un anochecer? Y pondrá su empeño En velarte el sueño Y lo harás tu dueño Casi sin querer ¿Quién besará tu pelo Y en tu negro duelo Te pondrá un clavel Y ya diferente Te verá la gente Nueva y sonriente Como un cascabel ¿Quién viene a suplicarme? ¿Quién dime dulce bien? ¿Quién trata de borrarme? ¿Quién amore en tus sien? ¿Quién por sustituirme Y por destruirme Sin contemplación Romperá en pedazos Todos nuestros lazos Y sin compasión Mi propio corazón Hola mis amigos Hemos aterrizado en la metro Les habla Peter Retamales Ustedes me conocen Hace muchos, muchos años Soy asesor previsional Y en estos momentos De tanta contingencia Es importante tener información De este tema tan relevante Se va a pensionar Por invalidez Por vejez Viudez Vejez anticipada No pierda más tiempo Ni dinero Estoy autorizado Y certificado por las super de pensiones Obtenga la mejor pensión Del mercado Exija su remate de pensión Contáctese conmigo Y con mi empresa En Moneda 1137 Piso 7 Pleno Barrio Cívico O en PeterTamales.cl O también en nuestro Whatsapp Más 569 9394 3783 La casuelita está casi lista Y esta previa cargada de nostalgia Sigue adelante Con el Pollo Fuentes y sus amigos La Hora del Pollo Aquí en la metro La Hora del Pollo Por supuesto Con este Pollo Que está muy ronco Las personas que vienen llegando recién Les cuento Que estoy con una gripe Por ahí compleja Pero quise venir Y estar con ustedes Este domingo El Pollo con Pepa Le vamos a llamar Al programa Estamos recordando La toma de la Bastilla Y lo que es la Revolución Francesa Ampliamente importante Para el mundo entero Recién nos explicó El profe Cristóbal Lo que pasó Con esta situación De la toma de la Bastilla Que no es nada más que Una pausita Como para O un comienzo Para llegar A lo que fue La importancia De la Revolución Francesa Pero uno se pregunta ¿Qué pitos toca aquí Napoleón? Porque uno decía Ya aquí la cosa Cambia absolutamente Viene una cosa Más natural Normal Sin emperadores Pero él se declara emperador Después de toda esta revolución ¿Cómo así? ¿Qué pasa con Napoleón? Mira, a ver Ocurre que Napoleón Siempre se consideró Un revolucionario Pero al mismo tiempo Y siendo Napoleón militar Porque de hecho Él entra a la escuela De Brienne Se llama La Academia Militar De Brienne Siendo un niño Tendría 10, 12 años ¿Cachai? Napoleón siempre Fue un hombre De estructuras Tú sabes que Una de sus materias favoritas Era las matemáticas Y por eso eligió El arma de artillería Ahí el gallo era Una mente maestra Desde el punto de vista Del uso de la artillería Y de hecho siempre fue Su arma preferida En sus batallas El tema Es que Él mismo lo escribe Yo vi La desbacle de la república Y el caos Entregado a la guillotina Y a la sangre Entonces Él dice Esto no tenía por dónde Esta cuestión Era un desastre En algún momento Íbamos a capotar Y finalmente Napoleón Se convence Hacia finales De la década De 1790 Que Francia Necesita dar un giro Y hay otros Que están dispuestos A conspirar con él Contra el régimen Ahora El terror Había fenecido En 1794 Pero la república francesa Se había vuelto Extremadamente corrupta Y más encima Todas las Las operaciones militares Que estaba conduciendo El nuevo gobierno Que se llamaba El directorio Le había ido pésimo De hecho Napoleón Lo mandaron A pelear A Italia Él era el comandante Del ejército de Italia Porque era demasiado popular Entonces había que deshacerse Y era un ejército Que estaba Muerto de hambre No tenía Armas Nada Napoleón lo convirtió En una máquina Ganadora de batallas Y humilló A los austriacos Que estaban en el norte de Italia Y le dio una victoria A la república francesa Después lo mandaron a Egipto Que muere en Egipto Aquí claro No muere O sea Le va pésimo Militarmente en Egipto Pero regresa No solamente Con artefactos De hecho El aporte de Napoleón En esa campaña Es más científico Y arqueológico Que el aporte Militar Pero regresa Cubierto de gloria A Francia Y ahí es cuando Dice Oye Napo Vamos a conspirar Compiremos ahora Y se arma Este golpe de estado Que es el golpe de estado Del 18 Brumario Napoleón Cuando asume Como Cónsul Estos típicos Nombres medio Romanos Republicanos Asume como Primer cónsul Y tiene otros Dos cónsules Auxiliares Napoleón Ejerce el poder En forma autoritaria Pero él siempre Se consideró Un republicano Y cuando llega La idea De formar El imperio En 1804 Se lo propone Y Napoleón Dice Si matamos al rey Como lo vamos a traer De vuelta Es que esa es la diferencia A Cire Le dice Don Napoleón Aquí lo que hay que hacer No es crear Una monarquía Como la francesa Nosotros queremos Crear un imperio Como los romanos Y ahí Bueno Y de hecho Aquí está lo más notable Napoleón El título De Napoleón Era emperador De la república De los franceses Y eso le gustaba Mucho a Napoleón Porque decía Se mantienen Los elementos republicanos Pero tenemos Un elemento monárquico Que es el imperio La figura del emperador Y de hecho Las monedas francesas Decían Republique française Y por el otro lado Decían Napoleón Primero Emperador O sea, obvio Del imperio Nació el emperador Que en el fondo Bueno, de hecho El imperio romano Nunca se llamó Imperio romano Propiamente tal Seguía siendo República romana Pero tenía un emperador Y con Francia Pasó más o menos lo mismo Sí, con Napoleón Perfecto Bueno Una historia increíble Francia tenía tantas cosas Para contar Así que vamos A tener que invitar Otro día El profesor Yo estoy muy entretenido Aprendiendo Lo único Lo único que el fútbol Le fue mal La Eurocopa Hasta la última edad Uy, sí Que nos ha eliminado Que nos ha eliminado Sí Profe, un millón de gracias No, chiquillos Muchas gracias por la invitación Con nosotros Muchas gracias Un gusto Vamos a seguir Vamos a seguir con un poquito Música de Francia ¡Suscríbete! 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 buscando, y olvido, nuestro viejo amor, y ellos van, por las calles del brazo, y ellos van, por las calles doñando, y yo estoy, como un loco perdido, porque perdí, recuerdos, anécdotas, música bonita, y siempre, algo más, nuestro querido Pollo Fuentes y su propio club de amigos, ya están de vuelta en esta regada previa del almuerzo, llamada La Hora del Pollo, por supuesto que aquí, en la señal entrañable de la metro. Ay, qué música más linda, bueno, quedamos bien instruidos, Peter, con lo de Francia, ¿no es cierto? Por lo menos aprendimos algo más. Algo, por Dios que... Interesante, parece como película todo lo que pasó en Francia. Qué interesante, muy interesante, y además que todo da como lo cuenta. Sí, muy bien, muy bien. Y usted, ¿qué nos cuenta respecto a la previsión? Mira, Pollo, te voy a... ¿Qué consejo le vamos a dar a la gente? Te voy a entregar ahí el número para que lo digamos al aire, porque mucha gente dice, bueno, ¿dónde ubico este señor? Hay que darle el dato, y toma el lapicito y papel para que anoten, y tú me ayudas con el WhatsApp, Pollo, si es que no te... Dale. Sí, pues es el más 569-939-43783. Lo voy a repetir para que lo anoten con calma. Más 569-939-43783. Lo va a atender el mismo, Peter, porque tiene muy buena onda. Te estás pensionando por invalidez, te vas a pensionar por vejez, hombre 65, mujer 60, te estás pensionando lamentablemente por un tema de viudés, trabajo pesado, pollito, hagamos videollamado, llámenos de donde esté, nos ha llamado gente fuera de Chile también, hacemos videollamado de donde esté, estos patiperros que andan fuera de Chile, pollito, y hagamos una gestión especial que significa hacer bien las cosas, una pensión en UF, un remate de pensión, buscar la mejor alternativa, las alternativas para que se pensionen, esto no es vinculante, no estás obligado a pensionarte si hacemos la gestión, lo que hacemos es una presentación con todas las alternativas. Se puede ir personalmente también, hay Agustín, hay gente de los centros siglos, perdón, moneda. En moneda, ladito de la moneda, moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, para que lo recibamos en nuestra dirección tradicional, histórica, desde el año 98 que estamos ahí. Cuando dice, piste, lo recibamos, porque toda la gente que ahí trabaja son muy gentiles, muy cariñosos, hay mucha gente que me ha dado las gracias a mí en mis redes, y también, por supuesto, aquí en las redes, en la radio, con la atención que le di, pensas a la gente. Te veo nervioso, te veo nervioso. Estoy contento. Pite, pero te veo un poco nervioso, porque tú no lo habías visto, personalmente, desde hace... Bueno, aquí está con nosotros, llegó finalmente, por ahí hay una camarita que la va a mostrar también, para que la vean cómo está, de estupenda, sí, las cámaras ocultas que están mostrando, a esa voz que estamos escuchando, que es nada más y nada menos que Frecia Soto, nuestra querida amiga Frecia. Bienvenida, Frecia. Te felicito, estás preciosa, joven, amorosa, como siempre. Yo mismo no tenía el gusto de verte desde hace algunos años, y te agradezco mucho, porque sé que a ti no te gusta mucho esta cosa de las entrevistas, pero aquí estás con un amigo para conversar, y tú fuiste muy gentil en aceptar estar con nosotros. Siempre un caballero, un gran cantante, entonces un agrado estar, ser invitada por ti. Nos tocó hacer gira juntos. La última vez que estuvimos juntos fue cuando me llevaste a tu programa Éxito, ¿te acuerdas? Sí, pues imagínate tanto tiempo. Fue muy lindo, fue muy, muy lindo. Pero antes por ahí también hicimos una gira, por ahí con Frecia, recibiendo el cariño de toda la gente. Para las personas que andan un poco despistados, incluso hasta yo mismo. Yo sé que estás acá en Chile, pero no sé desde cuándo, porque tú estabas viviendo en Estados Unidos, y de repente te viniste a Chile. ¿Cuándo volviste? Yo volví al 2017. Ya. En enero, sí, en enero del 2017. Ok. Tú pasé el año nuevo aquí. ¿Volviste de paseo o para quedarte? No, no, para quedarme, porque resulta que yo estuve 33 años en Boston, trabajando bien duro. Yo nunca pensé allá en dirigirme al canto, o sea, solamente mi intención era trabajar en trabajos que no me exigieran estar en la noche. Ok. ¿Eso por qué? Porque estabas un poquito cansadas, lo que era la noche acá en Chile. Sí, porque a veces eran dos, tres de la mañana, estábamos en el Festival de Talca, y todo eso. Correcto. Y cuando tú dices trabajar arduamente, duramente, yo sé que trabajé, fue muy sacrificado, pero lograste sacar una empresa adelante finalmente. Partiste solita y al final terminaste como una empresaria. Partí solita, sí. Podemos contar parte de eso. Mira, incluso, yo empecé, un amigo me ayudó, unos amigos chilenos me ayudaron a empezar en el aeropuerto vendiendo seguros de vida, porque algún inglés sabía yo, puesto que tenía dos años de pedagogía. Ah, hablas inglés tú. Entonces, bueno, eso fue mi primer trabajo, pero era terrible levantarme a las seis de la mañana. No, abrí el counter a las seis de la mañana. Imagínate. Pero perdona, ¿cuál era tu pregunta? Es que el sacrificio tuvo sus logros, porque finalmente... Sí, sí. ...que era parte de una empresa, ¿no? Claro, porque empecé, imagínate, estudiando para ser corredores propiedades. Por aquí traje el título y terminé con una empresa limpieza. Bueno, ya, con gente que trabaja para ti, ¿cuántas personas llegaste a tener? No, oye, es que no pude crecer mucho, porque la gente... pero llegué a tener ocho personas. Harto. Harto, pero resulta que la gente quería que siempre estuviera yo presente. Ya. Imagínate, mis clientes me querían tanto que cuando decidí venirme hasta me invitaban, su esposo. Ya. Me decían, me escribieron hasta acá, a Francia, we miss you so much. Mensaje de puro amor. Sí. Fue difícil dejar Chile, una persona que era muy popular en nuestro país, que te abre la puerta en todos lados, llegar a un país donde no te conoce nadie al principio. ¿Fue complejo? La verdad que al principio no, porque estuve con unas compañeras de colegio en Miami. Ya. Pasé ahí una semana y después ya, la verdad, sí fue complejo, porque me llamó otro amigo de Boston, de infancia, y yo me puse a llorar y le dije, me voy a Chile de nuevo. Pero él me dijo, no, no te vayas, Francia, ven acá en Boston, tenemos amigos, aquí te consigo algo en que te vayas, y qué sé yo, no te vayas. Y al día siguiente tomé el avión y me fui a Boston. Buena. Y desde ahí que estos amigos que se apartaron tan bien, chilenos, Elinton Morales, que en paz descanse, él y su esposa y todos los amigos que lo rodean me ayudaron a mí. Francia, esta historia termina, entre comillas, en 1917, perdón, 2017, que te vuelves a Santiago. Pero, ¿cuándo te fuiste a Estados Unidos? Yo me fui el 21 de junio de 1983. Y el motivo que me fui es porque las cosas estaban poniendo un poco difíciles en trabajo aquí en Chile. Ya. Y además mi padre falleció dos meses antes y a los dos meses yo me fui. Ahora que nombraste a tu papá, tengo un rato de recuerdo de tu mamá. Qué un encanto. Ella te acompaña en la gira, no estoy acordando de un paréntesis, ¿no? Ella andaba de todas partes conmigo. Todo el mundo la quería mucho, su mamá. Sí. Porque era muy buena onda con todos nosotros. Le cuento a la gente, hacíamos giras, o te cuento a ti, Peter, hacíamos giras de 30, 40 días. Ajá. A Frecia era una niñita, entonces él acompañaba su mamá, obviamente tenía que estar. Pero la mamá era buena onda con todos nosotros porque eran todos unos cabros de 18, 19, entonces era como la tía que estaba presente en todo. Y usted me la trataba muy bien. Muy bien, es que era un amor ella. A propósito de eso, hablamos de los comienzos. ¿Cómo nace Frecia Soto, la artista, la cantante? ¿Cuándo y cómo? Mire, la verdad, la verdad es que a los 7 años mi mamá me llevó, porque aquí se hacía una fiesta de la primavera en Chile, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces me disfrazó y me hizo, me hizo ella misma el traje de rumbera con esos rojos y blancos. Y vi con las maracas y salía a la calle a, como se presentaba todo el mundo, a las calles a cantar, todo eso. Y entonces un grupo que ya estaba formado de músicos de estos que andaba haciendo, no sé qué tipo de música, tropical. Sí, era una onda de carnaval que pasaba por la calle y todo. Claro, entonces le pidieron a mi mamá si podía yo ser la mascota. Como yo era chiquita, tenía 7 años y estaba así, me fui delante de ellos y yo hacía lo que podía. Bueno, pero yo no sabía que quería ser cantante, nunca lo soñé, nunca lo soñé. Estabais jugando ahí en ese tiempo. Claro, entonces bueno, yo estaba en el liceo 4 y más bien yo no me decidí nunca, no sería nunca cantante si mis 2.000 compañías del liceo no me hubieran obligado. Bueno, entonces la primera admiradora. Claro, sí, sí. ¿Es el liceo 4 matucana? De Recoleta. De Recoleta, por favor. Sí, mira, primero me llevaban a cantar a todas las fiestas, a bailar, a bailar, a todas las fiestas que tenían en los cursos, yo me iba por un pedazo de queque, si me ven queque yo voy. Entonces yo me ponía a bailar rumbas y las hacía reír, yo siempre era un poco la maldadosa, la que hacía cosas, me escondía dejo del escritorio de la profesora y resulta que después la profesora llegaba y yo estaba metida de abajo del escritorio y no hallaba cómo salir y empezaba a golpear y todas las compañeras se usaban a reír y yo castigada afuera al pato. ¿Y la cantante cuando nace por algún sello discográfico te llaman, te llevan o qué? No, 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 cuatro de mis compañeras me obligaron a llevar a la Radio Portales porque había un programa. El Calducho. Fui tres, el Calducho de Eduardo Gruner y también Camilo Fernández. Camilo y Eduardo Gruner, grandes descubridores de talentos. Sí, él fue el que nos descubrió a muchos de nosotros. Te descubre Eduardo Gruner y te hace grabar Camilo, me imagino que así fue el orden, ¿no? Sí, primero me descubre Eduardo, pero espérate, tres veces me obligaron a salir, o sea, pidieron que saliera a cantar, tres veces me acompañaron mis compañeras, tres veces no salí. ¿Tú no querías ir? No, yo no quería. Entonces me dijeron, si tú no sales a cantar, nosotros no te acompañamos nunca más y no te saludamos en la escuela. Así que me levanté como que caminaba sobre huevo, así llegué al piano, al lado del piano y me miró y me dijo, ¿qué quieres cantar? Y yo no le di tono, no le di nada, sino que yo empecé a cantar. Y él me siguió en el piano hasta el final de la canción. ¿Quién era el pianista? Roberto Inglés. Alberto Pino. Después vino Roberto Inglés. Alberto Pino, claro. Y cuando termina la canción y todo el auditorium que estaba lleno de postulantes y gente público, me aplaudió. Qué lindo. ¿Y qué cantaste, Frece? La primera vez canté alguno de estos días de la Brenda Lee. Some of this day, you're gonna need me, honey. Some of this day, you're gonna be so lonely. Qué bonito. Oh, gracias. Tú era admiradora de ella, ¿no? De la Brenda Lee. Sí, me encantaba. Algo tenía ella en su voz que me llamaba la atención. Es espectacular. A mí también. Y yo sin saber nada de inglés, porque yo tenía 12 años, yo copiaba las letras según yo las escuchaba y después las pronunciaba y las repetía y las repetía. Claro, yo te preguntaba cuando recién llegaste, antes que tú abriéramos un micrófono, si había grabado alguna vez I'm Sorry, que es una canción preciosa de Brenda Lee, porque yo sí la escuché por ti y te escuché emocionarte cuando la cantaba. Yo me emociono cada vez que la canto, cada vez que la canto. ¿Nos regalas un pedacito de Avisi en la capela de Avisi? Voy a ver si la va, me acompaña. Por favor, nos haría uno. Déjame ver si encuentro el tono. Dale, si no, lo tomamos de nuevo. I'm sorry, so sorry that I was... No, no, lo tomé de nuevo. Sí, está un pelito alto, pero... That I was... Ahora, voy a empezar todo de nuevo. I'm sorry, so sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 yeah. Sí, pasó maestra. Bueno, pero el tono era importante para allí. Perdón, 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 perdón. Pero mira cómo estás. Sí, lindo, lindo, lindo. ¿Y cuál fue el primer disco que grabaste? Nunca es demasiado tarde. Ya, ok. Ese era... ¿Y lo hiciste en español o en inglés? No, esa es la cosa que yo cantaba siempre en inglés ¿Por qué motivo? Bueno, y en ese tiempo los novedores cantaban en inglés Pero tú con nombre español Porque todos se ponían nombres Se me ocurrió Además mis compañeras No me hicieron cambiarme el nombre Ellas querían la Soto Oye, ¿tienes contacto con alguna De esas compañeras Que te forzaron a cantar? Bueno, ellas eran Dos de ellas estaban en Miami Allá fue donde llegué yo primero Ah, por eso fuiste a Miami Porque estaban mis compañeras Y les debo a ellas La verdad Que me empujaron Esta carrera Y al público que me apoyó Al cariño del público A la prensa En realidad se los debo a todos Y sobre todo se los debo a Dios Yo creo que la gente Si uno habla de Fresia Soto, bueno, se acuerda de mil cosas Pero en lo musical Yo creo que saltando el palo de la escoba Debe ser Ale, por ahí Debe estar el Well Acá, Madero Ven, ven El original Vale Vámoslo Saltando el palo de la escoba Y ese ¿Te lo sabe, pollito? O sea Mira Mira Qué lindo Escuchemos Eso A por favor A por favor Mi sister don't like it, mi mother don't like it Come a little baby, let's jump the broomstick Come a little time, no Come a little baby, don't I mean a maybe Let's settle down Come a little baby, don't I mean a maybe Let's settle down Mi father don't like it, mi brother don't like it Mi sister don't like it, mi mother don't like it Come a little baby, let's jump the broomstick Come a little time, no I'm going to Alabama, back from Christmas to 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 Christmas Hola mis amigos, hemos aterrizado en la metro. Les habla Peter Retamales. Ustedes me conocen hace muchos, muchos años. Soy asesor previsional y en estos momentos de tanta contingencia es importante tener información de este tema tan relevante. Se va a pensionar por invalidez, por vejez, viudez, vejez anticipada. No pierda más tiempo ni dinero. Estoy autorizado y certificado por las super de pensiones. Obtenga la mejor pensión del mercado. Exija su remate de pensión. Contáctese conmigo y con mi empresa en Moneda 1137 Piso 7 Pleno Barrio Cívico o en piteretamales.cl o también en nuestro WhatsApp más 569-9394-3783 Con los tubos encendidos y al rojo José Alfredo Fuentes y sus amigos vuelven al malón de mediodía llamado La Hora del Pollo en la metro. ¿Dónde más? Seguimos juntos y con esta invitada, el arte que me da tanto gusto tener a nuestro lado cantando fabuloso como siempre. Impresionante. Haciendo los recuerdos increíbles. Yo me admiro y felicito a los músicos, a los ingenieros de sonido. Hace tiempo que la canción que escuchamos recién de Fresia es aproximadamente el año 1964. Y como sigue sonando, como si fuese grabado. ¿Cómo lo hacían? Teníamos magos, teníamos magos. ¿Cómo lo hacían? Él era increíble. Teníamos magos en la ingeniería de sonido. ¿Cómo suena? Vamos a recordar a a Lucho Torrejón, con quien grabamos todos nosotros. Lucho Torrejón. Estamos muy agradecidos. Que lamentablemente se fue hace un par de días. Le mandamos un abrazo a toda su familia. Un abrazo. Te queremos, te adoramos y te agradecemos. Te queremos mucho. Él es vital en el desarrollo artístico nuestro. Porque si no hubiera habido gente como Lucho. Como él, con su paciencia, con su calidad. No habríamos sonado de esa manera las canciones. No habríamos sonado así. Exacto. Fresia, pero después esta chiquitita tímida que no quería cantar empieza a sobresalir con una personalidad diferente al resto. Aparecen tus ojitos de color. Aparece el teatro bim bam bum cuando ella deja el egoísmo de lado y nos muestra además una belleza corporal preciosa. Y revoluciona. Yo iba solamente a cantar. A mí me contrataron solamente para cantar. Claro. Pero después llega uno de los dueños y me dice, jóvenes, Julio, me dice, ¿a qué no te atreves a salir de TED? Y como en ese tiempo yo tenía, no sé, era súper joven y yo iba a la playa y usaba vikingas, Súper linda, un lindo cuerpo. Claro, y dije, bueno, ¿qué tanto será? Y no me lo imaginaba. Es decir, tenían que enseñarme a vestir porque uno pareciera desvestida, pero estaba toda cubierta con malla. Y al momento de ponerse las plumas, me tuvieron que poner profesora. Enseñarte porque eso pesa. Enseñarme a caminar porque si no me gustaba caer con plumas. Claro, eso pesa como dice Poyito. Como una gallina voy al suelo. Y se empieza a llenar el teatro porque era todos los días lleno porque estabas ahí tú. Claro. Si esa era la atracción. No me querían dejar ir después. Claro. Es decir, teatro, en realidad fue una experiencia inolvidable, muy linda. ¿Y qué pasaba con la respuesta de otro tipo de gente que era más pacata, que no le gustaba este tipo de cosas? Estamos hablando de los años 70 recién por ahí, más o menos, ¿no? Sí, pero... ¿Tuviste algún rechazo de alguna gente o no? No, nada. Incluso se llevaban hasta sus hijos o hijas de edad de 17, 18, se los llevaban. Claro. El espectáculo era muy bonito, muy bien hecho, muy bien preparado. Con un buen ballet atrás, buena coreografía, escenografía. Másicos, profesores de baile que eran del mismo municipal. Ajá. Y a mi vez yo tuve que hacer otros personajes, Chaplin hice, entonces también tuve profesores de, ¿cómo se llama esto cuando te enseñan...? Es como para la comedia, ¿no? Claro. De teatro, sí. ¿Hiciste humor también, sketch? No, los sketch no los pude hacer porque no estaba en mí. Ok. No estaba en mí. Solamente cantar y bailar. ¿Y también cantabas canciones tuyas o era otro repertorio? Por ejemplo, Corazón de Melón o La Bamba. No, canté otras canciones también, otras canciones que en este momento no recuerdo, pero sí canté otras canciones. Ya. Otras canciones. Oye, muchos admiradores, que me imagino, porque en el Teatro Bim Bam Boom había mucha gente ahí que quería conocer a la bebé. A ver, yo me imagino algunas invitaciones especiales que... No, pues yo siempre iba con mi mamá todavía. Todavía. Y en ese tiempo, y ahí en medio del éxito ese aquel, me casé. Ya. Me casé y entonces, después tuve a mis niños y entonces ninguna oportunidad, o sea... Ya. Y tu novio, Pololo, Mario, no era celoso, ¿no? Entonces se complicaba con tus presentaciones. Bueno, él era músico también, yo lo había conocido en el conservatorio y... No, no se complicaba. Me conocía, sabía que yo estaba con mi mamá trabajando y... Correcto. Sí. Ya. Corazón de Melón puede haber sido el éxito más grande tuyo, ¿o no? Yo creo que el más conocido. Sí, ¿no? El otro fue La Bamba. Sí, en realidad fueron los más conocidos. Bueno, y Baja Viña también. Ah, y también el... Si tuvieron martillo, el Faja... Sí, que lo escuchábamos recién. Sí. Antes de conversar tu ida a Viña, escuchemos por ahí el Corazón de Melón, que sin duda a toda la gente le va a traer recuerdos inolvidables. Ahí viene, mira. Corazón de Melón, de Melón, 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 Corazón de Melón, de 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 Melón, 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 Corazón de Melón, 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 Corazón de Melón, 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 Corazón de Melón, 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 Melón Corazón de melón, de melón, de melón, 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 corazón. Your heart is a watermelon heart, just a watermelon heart. You're so sweet, it throws me, you're so cool, it chills me. Corazón de melón, de melón, 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 corazón, ay, corazón de melón, de melón, 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 corazón, ay, corazón de melón, de melón, 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 corazón, ay, corazón de melón, de melón, 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 corazón. Corazón de Melón 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 canta, baila, yoga y cantaban y cantaban al grito fue muy lindo muchas gracias por todo eso para nosotros fue una maravilla tenerte acá, yo creo que estoy reflejando lo que la gente siente en casa en este momento, los recuerdos que le provocan y todos quisieran mandarte un beso un abrazo, así que yo te lo doy en nombre de todos los amigos que nos están escuchando y darte las gracias por habernos entregado momentos de tanta felicidad comparte nuestro mensaje también con tu familia, por favor Poyito, muchas gracias, me siento honrada de haber sido invitada a tu programa gracias al público y hasta pronto gracias por todo nos quedamos con una última canción de Fresia, tienes algo más por ahí para escuchar una cancioncita de Fresia y ya volvemos con un invitado muy simpático el compadre Moncho ya viene, que lo están esperando pero por ahí ya llegó el compadre Moncho llega atrasado, siempre se cuesta tarde ha, 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 ha ha, ha ooh, ooh ooh if I had a hammer a hammer in the mañ BUX I hammer in the evening All over this land I hammered a danger I hammered all the warning I hammered all the love Between my brothers and my sisters All over this land Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh If I had a bell I ring it in the morning I ring it in the evening All over this land I ring it as a danger I ring it out of warning I ring a battle all the way Between my brothers and my sisters All over this land Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh If I had a song I'd sing it in the morning I'd sing it in the evening Oh, all over this land I sing it as danger I sing out of warning I sing a battle all the way Between my brothers and my sisters All over this land Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh I got a song to sing I got a song to sing All over this land It's a hammered all It's a bell of freedom, yeah It's a song that I love to sing My brothers and my sisters Ah, ooh, ooh All over this land Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I love this land Yeah, yeah, yeah I love this land Yeah, yeah, yeah La Hora del Pollo Aquí, en la Metro One, two, three, four Ya, estamos de vuelta Ay, señor ¿Cuándo iré a estar con esta ron? Que era dura A mí me duró como una semana Fíjate El que se escucha de fondo Adriano Castillo Que está jugando Con unas carreras de caballo Que están cargando por ahí ¿Qué está con nosotros aquí? Después nos pasa el dato Nos vino a desordenar, ¿no? Es que eso es lo que Es lo que hace Adriano Es lo que lo ha hecho famoso Y querido por todos nosotros ¿O será solamente una imagen? No, es cierto ¿Es así? Solo conozco el programa Éxito Imagínate Imagínate, imagínate lo que era eso Empezamos ahí junto En el Éxito del año 84 Ya veníamos los dos Con una historia increíble de antes Pero nos alegraba a todos Ahí en la pega ¿Te acordás que grabamos Cinco programas en un día? No, no jodáis Oye Bienvenido, antes que nada Adriano Gracias por estar con nosotros Algo pasa Que está medio culero eso Ahí está Peter Que lo arregla todo No solo No solo te menciona bien Exacto Hasta los cables Estamos listos Ya Oye, te hicimos llegar tempranito Te hicimos esperar ¿Pero qué hiciste mientras estabas esperando? Te hiciste una vueltita y desapareciste ¿A dónde fuiste? Claro, como esta radio está aquí al lado del Teletrack ¿Ya? Fui a jugar a las carreras Hasta que me llamó Gonzalo y corrí para acá ¿No alcanzaste a ver el resultado todavía? No No, no, no pude ver el resultado Porque se corrí en cinco minutos Y no, llegó tarde No, no, no Y tú sabes, a mí me gusta cumplir Por eso estoy aquí a la hora ¿Cómo se llama el caballo que jugaste? Déjame preguntar Es que nunca me acuerdo de qué jugué Revisemos Inmediatamente vamos a enterarnos No, no ¿De qué cosa? A lo mejor en alguna hora ¿De qué nos hemos parecido? En la bolsa que traí Ahí está Debe estar la ípica Mira, inmediatamente vamos a Ípico como yo yo de un tiempo Sí De esos que íbamos No Yo te digo el tiro Te digo el tiro Ahí lo tienes, viste Aunque no estaba preparado Jugué Mr. Minion Minion, de los Minions Ya Lo jugué con Ludovico Sforza Y con Mr. Sandman Hiciste una triple, una tripleta Eso es trifecta Una trifecta Sí Así que si sale estamos bien Me diste suerte Buena Yo era de cabro chico Iba a Galera Allá en el club y pico Y por supuesto Gritaba los caballos Pegándome en el dedo Y le tiraba para arriba Y le tiraba yo un garabato Sí Tira para arriba Si es con garabato Si es con garabato No hay ningún callo que se llama Tú te tutatas Puede ser Perfectamente Pero hay un compadre mucho Hay un compadre sí lo sé Claro Compadre mucho Sí, sí, sí Ese compadre mucho Debe ser el pícaro, ¿no? No tengo idea Pero una vez que estuve en la Troya Pasó el compadre Monchi Y me cerró un ojo Entonces lo jugué, por supuesto Llegó cuarto Y lo fui a esperar Para increparlo Claro, claro Y pasó Y te le dije Y me dijo Y cogió los hombros Claro Y la gente bueno Todas se te acerca Te dan datos Cuando vayas Y a la Sí, sí, sí Mira, no voy a la cancha Hace mucho tiempo Ya Como ahora existen Como ahora existen los teletracks Claro Existen los teletracks Hasta de la casa Se puede jugar Sí, por teléfono Podés jugar Acostado en tu camita Mirando la televisión Oye, Ponchito Yo tengo una pregunta Yo no soy para nada Para nada y pico Pero creo que es una pregunta Hay una imagen Como que están arregladas Las carreras ¿Es idea mía o es que? No, no, no Cuénteme la verdad Porque no me diga No, te digo la verdad Es muy difícil Arreglar carreras Muy difícil No ¿Por qué? Porque los caballos Son elementos vivos Son seres vivos Que tú los tocas Además son más delicados Tú le pegás Y un estrellón Y ya llega último Yo te lo puedo decir Con base sólida Porque yo tuve caballos Ya Llega a tener En un momento Hasta siete pinguitos Mira Y nada No, no Nunca nadie me dijo Esto se va a arreglar No, no, no Los jinetes quieren ganar Y normalmente Ganan los favoritos Ya Que a lo mejor uno dice No, si tú arreglar Querís que El favorito El que paga menos Claro Entonces lo ideal Sería que ganara Uno que paga 15 pesos En vez del que paga 2 Pero no Lo normal es que gane Los favoritos La gente sabe harto Sí El hípico cacha ¿Cuál es el que va a ganar? Por eso se habla de golpes Cuando gana un caballo Exactamente Te he visto Ponchito Ven ahí en Matías Covciño Te he visto a ti Sí, porque yo he ido en el centro Entonces juega en el teletrack De Matías Covciño Y te he visto un poquito Pasado Matías Covciño Pasadito Moneda Ah, donde están Los cafés con piernas No, no, no Ahí se pueden haber topado Adentro Porque aquí El jefe de la mesa Yo no quise decir eso Aquí Pasado Moneda Matías Covciño Hacia la Alameda Hacia la Alameda Matías Covciño Hacia la Alameda Sí, pues hay café con piernas Ahí están los cafés Oye Matías Covciño Frente al teletrack Hay cinco cafés con piernas ¿Qué tal? Tremendo Oye Pura extranjera Sí, ¿eh? Oye Una cantidad de Me imagino Hay un montón de colombianas Y tú entras y te saludan todas Todas, todas, todas Hay una Qué bueno Oye, pero tú no sabes Del aspecto serio De este hombre Que puedo ser un científico O cercano Porque tú estudiaste ¿Qué cosas? Química y farmacia Yo me eduqué en el Instituto Nacional Y el año 59 Yo salgo de Cesta Humanidad Ya Tú eres muy joven Nosotros salíamos de Humanidad Cierto pollo de Humanidad Cesta Humanidad El año 65 65 Yo salí el 59 Ya Y todos mis compañeros Son médicos Porque entraron todos a Medicina Porque en ese tiempo El Instituto Nacional Era el mejor colegio del país Exactamente ¿Viste? Entonces yo salí Y dije No me gusta la medicina Entra a química y farmacia Soy el único Que estudió química y farmacia Y los demás son todos médicos Sí Y sigue esa amistad con algunos de ellos Pero claro Y algunos bien capos ¿No? Sí Hay varios Hay varios Por ejemplo Fernando Quijón Blanco Ya Se tuvo que exiliar Para el 73 Ya Se ganó la beca Pinochet Y partió a Estados Unidos Canadá Ya Allá hizo una tremenda Venía Venía Cada cierto tiempo A dar clase aquí A las universidades chilenas Y hizo un trabajo Tan importante en Canadá Que la reina Isabel Lo condecoró Mira Ahí tenés ¿Qué tal? ¿Viste? Y yo lo tuve al Gordo Guijón Era macizo Nueve años En el asiento de adelante Fernando Otro importante ¿Le copiaste alguna vez? Nunca No Nosotros no copiábamos Ya No, no, no Nada No Nosotros éramos buenos alumnos Oye De otro compañero Sí De otro compañero Sí De Roberto Guilof Ya Que es negro cirujano Tiene una clínica en Londres No, un capo Ya Un capo Y así Todos tuvieron Digo tuvieron Sí Porque ya todos tienen 83 años Por compadre Entonces están todos jubilados ¿Terminaste estos estudios O los interrumpiste Para entrar a Teatro Y dedicarte a esto? No, no, no Estaba terminando Haciendo mi memoria Ya Cuando me contrató Lucho Córdoba Y me fui a una gira con él Y no volví más Lucho Córdoba Para que tú sepas De ser uno de los más Grandes Importantes actores De la década de 50 Y del 40 Y del 30 también Sí Sí Sí, sí, sí Era un actor Él no era chileno No era peruano Claro Se llamaba Luis Garro Ya Era hijo de un francés Sí, sí, sí Don Lucho me contrató Y ahí Empecé a tomarle el gusto A esto del teatro Y bueno Ya se lo había tomado Porque había participado En festivales de teatro Había ganado el premio Mejor actor Y de ahí me empezaron a contratar Él te vio antes Y te contrató Te vio actuando Para presentarme a Lucho Lucho Benvira Y me dice Este joven ¿Te acuerdas que era Mediofónica? Sí, sí, totalmente Este joven Es muy joven ¿Cómo va a ser ese papel? Es muy joven Tenía que ser de marido De Olvido Leguía Ya Que ya tenía unos 65 Era la pareja de La pareja de Lucho Sí, 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 sí Una actriz española Muy buena Muy buena actriz Y tenía que ser yo De marido de ella Entonces me dijeron Pero coloquemosle barba Y le colocamos Como es una obra rusa Le colocamos un abrigo Con piel Y listo Me llenaron de barba Y qué sé yo Un abrigo de piel Porque era una obra rusa Que se llamaba Quiero ver a Miusov ¿Viste? Y yo tenía que entrar Al principio del segundo acto ¿Viste? Y él tenía que decirme Lucho Que estaba Era un hospital psiquiátrico Entonces Lucho Estaba con esos Típicos trajes Que se usaban ¿Te acuerdas? Rayados Entonces me tenía que decir ¡Oh! El profesor Duquín El profesor de lenguas muertas De la Universidad de Moscú Eso me tenía que decir Pero me llenaron Tanto de pelos Oye Tanto de pelos por aquí Y me metieron un sombrero Hasta aquí ¿Viste? El Lucho me acuerdo Que entro yo Por una puerta Derecha actor Él me mira Y me dice ¡Oh! El profesor Pocafrente Porque no El público se reía Con todas esas cosas de Lucho Eso no sabía Y tú qué iba a pasar ¿Qué iba a pasar? Y quedé como Pocafrente Va Lucho ¿Viste? Entonces cuando llega a Vilar Varios años después ¿Viste? Llega a Vilar Aquí a la televisión En España En España Llegó el año 79-80 ¿Ya? ¿Viste? Y te estoy hablando Del año 66 67 Al único que conocía Era Lucho Porque Lucho Cuando iba a Lima Cuando llevaba Su compañía a Lima No llevaba Ni la linda Ni el lindo O sea Ni la niña joven Ni el galán Lo contrataba allá Entonces Pepe Vilar Pepe Vilar Que era muy joven Era el galán Que contrataba a Lucho Entonces cuando Alfredo Lamadrid Nuestro querido amigo Alfredo Lo trae Lo trae a Chile El único que conocía Era Lucho Córdoba Y le dice Lucho ¿Quiénes son los comediantes Aquí? Y Lucho Me Lucho me Me incluye En su lista De 20 comediantes Y por eso Yo trabajé En la televisión Con Pepe Y trabajé Con él En los dos canales En lo que es hoy día Canal 11 Chilevisión Oye Bochito ¿Te interrumpo? Dime Te vamos a invitar A un segundo capítulo Porque eres muy entretenido O sea Es que me tiene Perfecho Este Bochito Lo dejamos mucho Para el final Hablamos mucho Además se me arrancó Un rato Ahí No tenemos mucho que hablar Con la gente Les voy a contar Que tenemos mucho que hablar Del programa Éxito Que ustedes lo recuerdan De su figura Como comediante Como viene este paso De actor Capaz de hacer Cualquier cosa Drama O la comedia Pero al final Decido un poco más Por la comedia Sí Lamentablemente Oye Lo hice Digo lamentablemente Entre comillas Porque los productores De televisión Siempre tuvieron problemas Conmigo Decían No pero si te calles De queches de comer Y no me daban Papel entre el serie Claro Pero fue bonito Porque vamos a recordar Los momentos que trabajamos Por ejemplo Con Edward Thompson Te acuerdas Hoy recordemos A todos esos viejos libros Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Cuando tú quieras Encantado En un próximo año En un próximo año Con mi querido amigo Que a quien quiero muchísimo Porque tengo Parte de mi historia De trabajo Y especialmente Cuando empiezo Como animador Con mi querido Compadre Moncho Un abrazo mijito Gracias por venir Un abrazo Y a ustedes amigos Gracias por aceptar Esta voz Absolutamente Tifónica Espero para el próximo domingo Estar mejor Así va a ser Que el pollo con pepa Desaparezca Claro Y la fiebre Aviarse Lláman a los pollos Poyito Távese las patitas Por favor Lláman a los Mira Aunque no me crez Todavía me las destapan Eso pollito Nos vemos Nos vemos pollito Abrazo Chao Chao Yo te amo Yo te amo Sí, yo te amo M'a doblé M'a doblé Un amour Que me la vague Irrésolue Je vais Je veux et je viens Entre tes reins Je veux et je viens Entre tes reins Et je me retiens Je t'aime Je t'aime Oui, je t'aime M'a doblé Oh, mon amour Tu es la vague Moi, l'île nu Tu vois Tu vois et tu viens Entre tes reins Tu vois et tu viens Entre tes reins Et je te retiens Je t'aime Ah, y aquellos años que siguen alimentando nuestro espíritu son los protagonistas de La Hora del Pollo, el diario de vida de toda una generación, que vuelve el próximo domingo justo al mediodía con José Alfredo Fuentes y sus amigos, por las señales análogas y digitales de la Metro. El empeño El empeño Gracias.